Música Nada es para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe que podrá pasar mañana Yo quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Como te quiero hoy Yo quiero abrir el corazón Una ventana Esto es amor Y es tan grande que no cabe en mis mañanas Oh Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Que no hay dudas No Y esta historia de los dos Es tan linda como nunca hubo ninguna No, 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 no No, no, no Nadie sabe amor Nadie sabe que podrá pasar mañana Yo quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Yo quiero abrirle el corazón Una ventana Esto es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana No, no, no Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Mañana Yo quiero amarte hoy